No, si el ser matará a cualquiera que se interponga en mi camino. Se les va a vincular. Recargando. Permita la enfada. Permita la enfada. Permita la enfada. Recargando. No tengo munición pesada. Vamos. Vígola. ¡Atención! 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 Tranquilo. Detengo, colega. Eliminado a un enemigo. Recargando. Enemigo eliminado. Ha supuesto una oportunidad de entrenamiento. Por eso, vale salvo para mí. Atención, y anillos está cerrando. Estamos dentro del siguiente. Me disparan. Esto no pinta bien, colegas. El vínculo está en mis manos. Brecha de fase preparada. Vamos por aquí. Para el pack de supervivencia. El pack de supervivencia cubre las espaldas. Preparaos para el pack de supervivencia. Se han visto. Disparan. Curándome hace un segundo. Haciendo fuego. Nos persigue otro. Me han derivado. Se les va a vincular. Le he destrozado el escudo a un enemigo. Solo estoy recargando mis espaldas. Un momento de reunirla. Recargando mis espaldas. Recargando mis espaldas. Recargando. He conseguido la bandera. Tienen otra oportunidad. Nuestro compañero. Están disparando. Recargando. Recargando. Enemigo derribado. Los escudos están agotados. Recargando. Recargando. Granada de fragmentación lanzada. Solo sin recargar. Electroestrella lanzada. Enemigo eliminado. Recargando. Hemos localizado a los objetivos. Que no se escapen. Amenaza cerca. El vínculo está en mis manos. Estamos cerca del anillo. Lanzando electroestrella. Por aquí. Vamos. 45 segundos y un anillo cercano. Nuestra estrategia ha resultado efectiva. Allí veo una torre de salto. 30 segundos. El anillo está cerca. Solo quedan dos pelotones más. El anillo está cerca. Oye, hay algo bueno por aquí. Exploremos por aquí. Perfección. Estamos todos en el anillo y aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños Preparaos para el pack de supervivencia Aquí hay una Spitfire Olvídalo Aquí hay un kit fénix Aquí hay un botiquín Estos víctiles Nuestros Están disparando Solo estoy recargando mis respuestas Esto está dominado Aquí hay un nuevo escudo Nivel 5 Reparando daños Es solo un rasguillo Veo al enemigo Vayamos por aquí Me disparan Me disparan Se ha roto un escudo enemigo Solo estoy recargando mis escudos Estoy recibiendo daños por aquí Estos lazos vinculan He destrozado el escudo a un enemigo Apartado Usa el trozo enemigo Me disparan colegas He levantado un escudo enemigo He derivado a un enemigo Recargando Me han visto He partido un escudo enemigo Me estoy curando He levantado el escudo a un enemigo Lanzando granada de... Vinculándoles Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Recargando Recargando mis escudos Enemigo eliminado Ya estamos en el siguiente anillo Ahora todo Atención Me están disparando Disparando Recargando Apartado Pulso electromagnético Alcanzado Me guía bien algo de ayuda Hora de vinculado Atravesando la realidad Es solo un rasgullo Aquí hay una brecha de falla Recargando mis escudos Vigilando este punto Enemigo a lo lejos Vigilando Enemigo derribado Aplastaré a todo lo que se cruce En mi camino Perfección Sois los campeones de Apex Perfección Mi rango aumenta Lo que atestigua mi perfección Parece que no aprendes Recargando Decepcionante ¡Gracias!